... ... ... ... Yo tengo un sitio de mí, el jueves, pues ya estaré lo consumiendo y ya estoy con todo el proceso de negocio. Son las personas que trabajan, que son forales, aquí tenemos muchas policías que están a la gente. Entonces, no crean que todo lo que veo ahora mismo. A veces tenemos el doctor Ambuena que tiene que ver con el suelo de la ley. Sí, se pone bien.